Vamos equipo, vamos a hacer sur, ok? Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí 1, 2, 3 ¡Ahora sur! ¡Venga, salga, salga rápido, salga rápido! ¡Vamos, llévelo, llévelo! ¡Vaya, vaya! ¡Eso es falta! ¡Falta el somo! ¡Vamos, llévelo! ¡Esa es! ¡Uno que lo acompañe! ¡Uno que lo acompañe! ¡Enganchelo, Mateo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vaya, vaya! ¡Gol! ¡Métase, métase! ¡Métase! 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 ¡Gil! 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 Siga bien, siga bien. Siga bien, siga bien. Siga bien, siga bien.